Muy buenas tardes, de nuevo con todos vosotros, la quinela de la Liga EVA, jornada número 19, es decir, quedan 8 por delante, y vamos dentro de lo que cabe a estrenar un nuevo formato, que al otro lado del hilo telefónico vamos a tener a uno que se va en esta primera ocasión a jugar conmigo el café, esta primera aventura no la podíamos hacer con otra persona que no fuera Imanol Adam, entrenador de Seguecho Sasquivaloetaldea. Muy buenas tardes Imanol. Muy buenas tardes, encantado de ser en este nuevo formato. Bueno, fuiste de los primeros en su momento hace ya más de un año que me felicitaste por la idea junto con David Cuesta, que verdaderamente fue el originario de la idea, y entonces lo que no podíamos era no empezar este programa contigo, entre otras cosas, bueno, pues también con la ilusión de llegar a mucha más gente y de hacer partícipes al resto de entrenadores de los equipos de este grupo AA, que una temporada más está siendo apasionante, ¿no? Sí, la verdad es que sí, bueno, yo estoy formando que siempre nos ha resultado muy divertido, lo mismo a mí que a mis jugadores, siempre teníamos los viernes algún comentario, mira lo que ha comentado Chus, mira lo que ha buscado, mira lo que ha buscado, y bueno, nos jugaremos del café, ¿no? Por lo menos, ya que nos visita la semana que viene. Una de las ideas también de invitarte era esa, vamos a intentar localizar entrenadores con los que vayamos a jugar las próximas jornadas para que esa apuesta del café no se quede en vano, pero ya sabes que lo tienes muy complicado, porque bueno, yo cuatro o cinco acierto casi siempre, especialmente cuando Gonzalo Crespo Paspilagos consigue la victoria. No así, con de hecho no hay alguna vez que me equivoco, tú me imagino que con de hecho no tengas ningún problema, ¿no? Hombre, no, yo, mi problema no será lo que equivocas, pero mi problema será que está ganando dos minutos. Y no lo vas a tener nada fácil. Bueno, pues vamos sin más preámbulos y Manol con el mismo formato, eso sí, de siempre a afrontar esta jornada número 19 de la Liga EVA. Vamos a dejar, por deferencia hacia ti, tu partido junto con los cántabros para los últimos. Vamos a empezar por un partido que yo creo que es de lo más igualado y de lo más apasionante que tiene el grupo, como es ese redline mecánica Teic-Tolosa frente a Eulacia Zarau. Digo de lo más apasionante porque los dos equipos llevan una trayectoria al alza, a pesar de que Teic-Tolosa viene de perder, pero era con lbccocinas.com de Logroño. Con cinco victorias yo creo que aún sueña con hacer un poco una epopeya y alcanzar a los que llevan siete, que son el African Basket. Los tiene, no cerquita, pero sí los tiene, como suele decir, a tiro. Por lo tanto, el redline mecánica Teic-Tolosa yo creo que aún no ha abandonado esas ansias de intentar salir de los puestos de descenso. Ahora, Horacio Zarau ha demostrado que con la llegada de los tres jugadores navarros, que eran verdaderamente importantes en este grupo, pues es un rival muy, muy complicado de batir. La verdad es que yo, que ha acabado además el Gonzalo Crespo-Paspiélagos de jugar con los dos, el redline mecánica Teic-Tolosa en su campo creo que es un rival ahora mismo que está con muchísima moral. Y le voy a poner un uno. Le voy a poner que el grupo ese de Echeverría, Lhasa, Alda, Conde, que tan buen partido jugaron además hace dos semanas contra el Gonzalo Crespo-Paspiélagos, se va a imponer a un Lazio Zarau, que no sabemos además si podrá contar con Javi Lacunza y posiblemente tenga alguna baja más. Mi resultado, un uno. Imanol, te paso la bola. Bueno, pues en este primero creo que vamos a coincidir. Yo creo que Tolosa está apurando sus posibilidades para no descender y tiene que intentar apagar todos los partidos de casa que pueda. Si además se confirma la baja de Javi Lacunza, yo creo que será más propicio que Tolosa sea capaz de sacar el partido. Y yo estoy contigo, yo en este aposto. Bueno, llegamos al segundo partido y es a priori de lo más sencillo, aunque luego ya sabemos todo lo que tiene esto. Es ese Vasconia que cuenta con jugadores como Ravar, Sanyuk, Osun, todos ellos nombres muy raros, que recibe a Santurche, el equipo de Gozón-Arreta, un hombre que viene de ganar a Canvásque del pasado fin de semana y Vasconia viene prácticamente de decir adiós a sus opciones de pelear por las dos primeras plazas. Pero aún así yo creo que ahora mismo la diferencia de potencial, sobre todo en el aspecto físico y también de experiencia entre un equipo y otro es muy grande y creo que Vasconia se va a imponer a Santurche. Mi resultado es un uno. Y Manuel, te paso la bola. Pues yo coincido esta vez también contigo. Creo que Vasconia tiene la mejor plantilla de todo el grupo. Bueno, no ha conseguido el equilibrio de su juego para poder estar en las dos primeras plazas. Yo creo que ya se le ha escapado esa posibilidad. A pesar de que en un par de semanas reciben a Logroño y bueno, ahí podrán reportar algo. Pero yo lo veo, lo veo. Como bien dices, la diferencia de plantillas es enorme a día de hoy. Yo no veo la posibilidad de que Santurche pueda sorprender en la pista del Vasconia. Así que yo también aquí me apunto. Tú tranquilo, Emanuel, que aunque coincidamos en seis, yo estoy convencido que en el de siete no vamos a coincidir. Con lo cual en nosotros podemos coincidir perfectamente. Tercer partido, también entre vascos, Gipuzkoa, Básquet, EASO. El equipo que depende muy mucho de Skala Nodoskin. El jugador ese foráneo que en números es muy bueno, pero que tiene muchísimas bajas. Por lo menos en las últimas jornadas no ha podido contar con gente como Evia, tampoco ha estado Chubutegui y alguno más. Sí que Miranda y Hundo Ronsoro, que ha regresado, están poniendo mucho de su parte para intentar sacar a EASO de esos puestos, como decimos, peligrosos de la clasificación. Pero frente al potencial del conjunto de Fundación Bilbao Básquet, creo que lo tiene muy complicado. La verdad es que en Fundación Bilbao Básquet siempre, 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 semana tras semana siguen destacando los mismos. Beto Lazda, Barandalla y Chacón. La verdad es que mientras estos tres sigan a ese nivel, no hay equipo que le esté metiendo mano. Bueno, llevan solo una derrota y yo creo que en esta ocasión también van a salir airosos de la prueba. Mi resultado, Gipuzkoa Básquet de ASO, Fundación Bilbao Básquet, 1-2. El líder seguirá de líder. Imanol, asistencia por la derecha. Pues mira, yo este partido, si ASO pudiese recuperar a sus lesionados, si pudiese recuperar a este tarjeta, si Evia estuviese, si, bueno, si los tuviese, sería un resultado incierto para mí. Pues yo creo que ASO es uno de los equipos que peor donde vienen en su manera de jugar a la Fundación Bilbao Básquet. Como creo que nos van a recuperar, yo por, bueno, ha sido el último equipo que nos ha visitado y creo que nos van a poder recuperar. Creo que el potencial de Bilbao es que se va a imponer y yo también apuesto a este caldo por eso. En el cuarto partido nos encontramos a ese grupo mapa filipenses ocupando puestos de descenso ante último clasificado y que recibe ni más ni menos que al segundo y, bueno, que no quiere perder para nada las posibilidades de jugar ese playoff de ascenso que también disputó el año pasado, que se quedó a un trámite de llegar a la ascensora de plata, como es el lbccocinas.com de Logroño, de la Rioja. Yo creo que filipenses, a pesar de contar con jugadores como Diagne, que está siendo semana tras semana de los más destacados del grupo, o está apareciendo Mayorga, un joven jugador que, bueno, está aportando ahora filipenses en esta parte de la temporada, en la cual siguen Ayer Herrero, Sergio Fernández, que es uno de mis debilidades, siguen aportando cositas, pero creo que lo van a tener prácticamente imposible frente a un lbccocinas.com que, como plantilla, con su veteranía, tiene, para mi gusto, la mejor del grupo. Encima, este año, la llegada de Rodríguez, de Mejía y de Mills, aún le han dado mucho más potencial al equipo riojano. Claramente, grupo en mapa, filipenses, lbccocinas.com, lo veo, con el riesgo que tienen todas las apuestas, como un 2 que gana lbccocinas.com. Y, Manol, ahora la asistencia es por la izquierda, cuéntame. Pues mira, filipenses, está jugando mucho mejor este último, así como este último mes, ¿no? Yo le he visto varios, he visto varios partidos y están en progresión. Con otro rival, te daría que, bueno, pues lo mismo que te he dicho antes con Torosa, que tiene que apurar sus opciones de partidos en casa para poder intentar salir de ahí, de ese agujero. Luego, yo no creo que le vaya a dar, no creo que le vaya a dar concesiones, ¿no? O sea, después de Bascolet, yo creo que tiene una plantilla la mejor, la más sólida. Está jugando muy bien, no están teniendo problemas de lesiones, no están en problemas físicos. Pero yo creo que, a pesar de que no sea partido de una enorme diferencia, yo creo que Logroño lo sacará adelante, un 2 también, en este caso. Bueno, y ahora, después de los cuatro primeros que hemos coincidido todos, es cuando hemos dejado para la última parte del programa, donde más, no digo discrepancias, pero donde, bueno, pues puede que ya no mantengamos esta misma dinámica, ¿no? Vamos a empezar con el partido que se jugará en Santander, Palacio de los Deportes, el sábado. Bueno, partido importantísimo para los cántabros, porque si como locales consiguen imponerse, pondrán una distancia sobre el relán mecánica teitorosa importante a falta de siete jornadas. Pero, sí, el easy ese famoso, que nunca me ha gustado utilizarlo, el rey mecánica teitorosa consideró la victoria. Y a Khan Basket, que tiene un partido difícil, no es capaz de sacarlo adelante y jugando como local, ay, Dios mío, que empezarían los nervios. No digamos el peligro, pero empezarían los nervios. Aparte, porque la décima posición, lo sabemos por experiencia propia, no te asegura nada, ya que dependes de lo que pase en las Le Boron, las Le Plata, etcétera, etcétera. Y es ese partido, Khan Basket, que recibe ni más ni menos que a Mondragón. Un equipo muy serio, muy compacto, que está jugando muy bien, que le falta ahí un jugador importante en ataque, pero lo están supliendo con la llegada de Carrera, Aitor Carrera, y sobre todo con el acción tan notado de un jugador que tú conoces bien, y, Manuel, como es Mikkel Zamora. Y, desde luego, a mí me está sorprendiendo la excelente temporada que está haciendo su pívoto Duemazaga. Frente a esto, pues a ver Khan Basket, que sobre todo su gran problema es cuando los partidos se hacen un poco largos, cuando ya hay igualdad en el marcador, porque su plantilla, siendo de muy buenos jugadores, es Kittler, siempre lo decimos semana tras semana, un pelín corta, Ruesga, Reyes, Otero, Politisborg, y luego el Nahuel del Val, otro que tú conoces muy bien, si tiene el día, pues podría ganar con mucha facilidad, pero si no, pueden tener verdaderos problemas. Yo, me da que Khan Basket va, con muchos apuros, a sacar adelante el partido. Khan Basket, Mondragón, le voy a poner un uno. Tú los conoces mucho mejor que yo, Emanuel. ¿Cómo lo ves este partido? Pues, sí, un partido muy difícil, muy difícil. De pregóstico muy difícil, ¿no? Khan Basket ahora mismo tiene necesidad de ganar. Ahora ya sí que empieza a ser una idea imperiosa. La siguiente jornada va a Logroño. Si no saca esta, va a empezar a sufrir mucho, mucho, mucho. Y los procesos mentales son muy complicados y bien los Amers. Y cuando entras ahí en esas dinámicas, cuesta mucho, mucho salir. Ahora bien, yo para mí, Mondragón ahora mismo está un pelo por encima de Khan Basket. Yo creo que va a sufrir mucho la defensa de Martin Muesa. Yo creo que va a sufrir en la defensa de carrera. Miguel Zamora está en una forma fantástica ahora mismo. Está en un tono buenísimo. Entonces aquí, bueno, yo, aquí voy a discrepar. Y yo voy a apostar por la victoria de Mondragón en el formato de deporte de Santos. Bueno, pues ya hemos discreparo en uno. Donde no sé si vamos a discrepar y Manolo es en el siguiente. Burgos. Un grupo Santiago, equipo burgues, frente a Guecho, se ha equivalido a la... Te suena de algo, ¿verdad? Te suena. Bueno, pues yo aquí, sobre todo, además, haría hincapié en ese Salinas y Infante, ¿no? Los dos mosqueteros del grupo Santiago, frente a los dos hermanos Fernández. Ese base y ese, llámale como quieras, ese comodín que te has guardado en la manga. Los dos Fernández, contra Salinas y Infante. El resto, hombre, son los que van a decidir. Tú tienes al equipo en muy buena forma. Carlos Gil está haciendo un temporadón, incluso mejor que el año pasado. Carpintero, ya se va acostumbrando a tu estilo y también está haciendo muy buenos partidos. Pero yo... Será porque prefiero que gane el grupo Santiago para pillarte el siguiente domingo con un poquitín más de chicha, viniendo tú un poquito escocido de haber perdido. Pues voy a apostar, sobre todo para aquí, que discrepemos y dejarte a ti la posibilidad del dos. Yo voy a ponerle un uno. Que el grupo Santiago va a ganar a Guecho, se ha esquivalo de Taldea. Pero no me lo tengas en cuenta si te gano el café, ¿vale? No, no. No me lo tengas tú en cuenta cuando te dejaré yo el café. Pero bueno, nada, es un partido muy difícil. La verdad es que es un partido muy difícil. Siete, siete, es de las pocas canchas en las que estas tres temporadas tenemos no hemos sido capaces de ganar, ¿no? Como bien dice, bueno, el dúo es Salinas Infante. Es todo fantástico. Sabe jugar a esto, que es una verdadera barbaridad. Y luego, ahora mismo, a Mukendi Traor y Cerca del Aro, la verdad es que son muy sólidos. O sea, ¿qué quieres que te diga? Yo casi coincidiría contigo en el 1. Pero si te digo en el 1, vas a decir ay, 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 ay. Y Manuel ya tiene miedo, ¿no? Nunca has sido tu hombre un poco atrevido, no. Yo no soy de miedo. Lo que pasa es que quiero ganarte el café. Que quede bien. Vale, entonces nada Es un partido muy Muy complicado Cualquiera de los dos repitados sería posible El entrenador y Manuel Adán Pues tiene que apostar por el 2 Eso está claro Si lo vieses desde fuera, sí te diría que apostaría por el 1 Vale, pero bueno Si yo no estuviera enfrente al equipo O sea, el entrenador del que hecho Es que vale tal día, apostaría por el 2 O sea, fíjate como en la vida, ¿no? A veces que te hace tomar decisiones En función de lo que tienes enfrente Bueno, nos queda minuto y medio Y también tendremos que despedirnos Último partido, hemos dejado el de casa Gonzalo Crespo Paz Pielago se enfrenta a un promo Punto es baloncesto venta de baños Escolista con una sola victoria Pero estamos convencidos que de aquí a final de temporada A las 3 que ya había pronosticado Al principio de temporada va a llegar Esperemos que no sea en esta porque el Gonzalo Crespo Paz Pielago Sigue contando con la baja de Clemonte Que es importantísima para su equipo Esperemos que no sea una ninguna baja más Porque Paul Saló Que estuvo también tocado Ya pudo el otro día participar en unos minutitos Igual que Pablo Fernández Y yo espero que el equipo de casa Sea capaz de sacar el partido No le dedico mucho más Porque nos queda un minuto Y tenemos que despedirnos Mi resultado es que Gonzalo Crespo Paz Pielagos Vence al equipo de venta de baños Mi resultado es 1 Y te paso la patata para que cierres Rápido para poder cerrar Partido muy complicado No te engaño Yo lo vería con ojos muy 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 complicado Un 1 pero un 1 muy justito Sí, por supuesto Bueno pues Imanol Hasta aquí hemos llegado Discrepamos en 2 Con lo cual empate es muy muy complicado Sería posible Si es posible Y empate pagamos un café cada uno ¿Vale? Y por lo demás El darte las gracias Por participar con nosotros Esperando que hayas pasado un buen rato Y que desde luego Todos los que nos ven y nos siguen Que no nos tengan en cuenta Aquí nuestras opiniones Como todo Pues depende Depende el lado con el que lo mires Habrá gente que le encante Y otra que no tanto Tienes los últimos 30 segundos Para ti Imanol Para despedirte de todos nuestros visitantes Pues nada Como bien dices Independiente que no nos tomen en cuenta Que esto no es más que un juego ¿Vale? Que nadie se lo tome a nivel personal Y mucho menos Nos gusta pensarlo bien Nos gusta disfrutar Y nada Simplemente daros las gracias Por la invitación Ha sido todo muy divertido Pues nos daremos un abrazo Y lo dicho Alguien pagará el café Que tomaremos Como hermanos Un saludo Y muy buenas tardes Muchas gracias Un saludo